Noticias del Táchira Hoy está cumpliendo un año la discusión del contrato colectivo, hoy es 26 de mayo. Hace un año arrancamos en la Procuraduría General del Estado con el doctor César Rodríguez como testigo de excepción y que ahora nos acompaña como testigo de excepción la ciudadana Procuradora Zayda. Si sumamos todo, mire, un salario o el maestro de Estadal, sumándole el bono, no más nada, el salario y el bono, ninguna prima. El maestro de Estadal, el que arranca hoy, si comienza a trabajar hoy, queda con el bono y el salario en 36 mil bolívares, arrancando hoy a trabajar. O sea, el uno, el que está arrancando, o sea, yo lo contrato a usted hoy y a usted comienza a ganar 36 mil bolívares. Sin contarle, todas las primas, el que menos va a ganar, va a ganar, el que menos va a ganar, que goce de primas, va a ganar 42 mil bolívares. El que menos va a ganar y el que más pueda ganar, pueda llegar hasta 70 mil bolívares. Algunos profesores de la Dirección de Educación, en estos momentos, quedan ganando más que el jefe de la Dirección de Educación. Eso no me molesta, es un derecho. No me molesta que queden ganando más que yo. Yo creo que Danilo Díaz, el supervisor, pudiera quedar ganando más que yo. Ese no es mi problema. Ellos ya se lo ganaron en una ejecución de contacto colectivo. Y por eso yo no me voy a echar a llorar. Lo importante es que los maestros nuestros entiendan que aquí hay un equipo del gobierno regional, que el gobernador lo comprometió en la ejecución de un contacto colectivo. Y lo que no puede decir nadie es que el gobernador no quiere firmar la mentira. Fue el que ordenó. Si yo tengo que hacer una asamblea con todos los maestros, para que en asamblea, porque el Poder Popular manda, para que se nos apruebe este contrato colectivo, lo vamos a hacer. Pero nosotros no vamos a esperar que ustedes, que no necesitan la plata, nos firmen el contrato colectivo. Noticias del Táchira.